Muy buenas gente, que tal, como estáis? Estamos aquí en Heroes of the Storm Esto que veis es una ranked Y como podéis ver, entras en una especie de sala Donde tienes que elegir personaje Aunque puedes hacer una preselección Como por ejemplo, yo quiero coger a Thral Pues ahora me toca a mi Podría coger a Thral si nadie lo coge antes Pero esto es como una preselección Donde tu puedes coger lo que te de la gana Como para indicarle al equipo lo que tu quieres, vale? Estas son las ranked del juego Vamos a jugar a Nacebu Ahora me toca a mi, ya han cogido ellos a Falstad O podemos coger a Thral otra vez Lo que pasa es que Thral ya lo habéis visto No quiero traeros a Thral otra vez Bueno, cogemos a Nacebu Que es un personaje que me gusta mucho y estoy jugando bastante Pues el personaje que más nivel tenía Antes de que reseteasen todo, la verdad Antes de que reseteasen la alfa La beta esta no la han reseteado Y ellos han cogido a Falstad A Bala Nosotros hemos cogido a Taikus y Nacebu De primer y segundo pick Aquí no hay baneos como podéis ver Actualmente estoy en la liga 44 Hay 50 ligas Empiezan a ser la más baja La 50 Y he ganado ya 7 ranked Si he perdido 5 o 6 No recuerdo Así que llevo alguna más ganada que perdida Y de momento voy con 44 puntos Subiendo Es fácil subir al principio Porque te dan muchísimos puntos Te dan 200 por victoria Y si pierdes te quitan Dependiendo de la liga que seas Al principio te quitan 40 Luego 50 Luego 60 A mi ya me quitan 70 Por ahí Cada vez que pierdo Pero así sigue siendo worth Jugar a full Porque Suele Suele Ser más rentable Ganar 2 Y O sea Perder 2 Y ganar 1 Te sigue Dando dinero O sea Te sigue subiendo a elo Quiero decir Dando dinero Que aquí también dan dinero Dan oro Dan experiencia En fin A ver que tal Tenemos un tanque Tenemos un healer Tenemos a puntos A lili Tenemos un especialista Martillo Un ADC Y un APC Yo soy el APC Aunque aquí no hay daño Físico Ni mágico Ni rollos de esto Pero si Tenemos un ranked Podríamos decir Mágico O de habilidades Y tenemos Ataicus Que es Como si fuese Una especie de ADC Vale Bueno Conca maldita Los mapas son random En ranked Y La verdad es que me ha gustado Esto que hayan metido ranked Porque Joder A mi me gusta mucho jugar A Heroes of the Storm Me encanta Y Con ranked Me gusta Más todavía Lo hace más emocionante Aquí lo bueno es que la partida Puede estar super 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 perdida Y de repente vas y ganas O sea O la tienes super 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 ganada Y de repente vas y pierdes ¿No? Se Tiene que colaborar mucho El trabajo en equipo es muy importante En este juego Ya lo sabéis Más que en el LOL De aquí a Lima Porque aquí no carrileas Con un personaje Es imposible Carrilear con un personaje Porque aquí un personaje Se basa totalmente en tu skill Ya que equipo no hay Entonces Si te hacen un 2 contra 1 Normalmente sueles perder Hay personajes que están mejor que otros Y tal Pero vamos Aquí el El juego en equipo Coger campamentos Estrategias Y todo lo demás Es lo que realmente manda Bueno Vamos a jugar a Nacebu Nacebu Lo juego Muy A daño La verdad Muchísimo O sea Hay gente que lo Se lo hace un poquito tanky Y tal Otros para Pusear Yo me lo hago a daño Para Diem Fight ¿Vale? Tenemos el ritual Del Vudú Si habéis visto algún vídeo mío Del anterior Nacebu Bien Si no pues lo explico El daño de habilidades Y ataques Envenena a los enemigos Lo que inflige 24 daño adicional Durante 4 segundos ¿Vale? Si muere un enemigo envenenado Regeneras un 2 de salud Y un 1 de mana Hay un aquí Un rasgo Que se llama Este Ritual de la muerte Que es Cada vez que muere Un enemigo Que tenga el El ritual de Vudú Encima O sea El envenenamiento Este que pones Te da 5 de salud Y 3 de mana Permanente Da igual que mueras Entonces me voy a poner eso ¿Vale? Ese es el que me pongo siempre Es como si fuese Una vara de las edades En el LOL ¿No? Vas ahí Matando Y te va Subiendo Me voy arriba La Q Son unas arañas La W Un muro de zombies Y la E Las ranas Aquí lo suyo es Aquí lo suyo Es envenenar A los enemigos Antes de que muera ¿Veis? Ahí se tiene veneno ¡Pum! ¿Veis esa cosa Que me ha salido gris? Eso significa Que me ha aumentado Mi vida y mana Siempre que saco Una carguita de esas Significa que Lo hemos envenenado Y por lo tanto Me aumenta Y aquí lo vais viendo ¿Cuánto? Ya llevo 25 de salud Y 15 de mana Esta pasiva está OP O sea Es que está chetísima No hay más El muro zombie Como deja atrapado a uno Lo revienta Uy el veneno Se han ido calientes Se han ido calentitos De momento pego poco Pero no os preocupéis Que este personaje Me gusta muchísimo En ACW Como está en ranked Y además Lo están cogiendo mucho Este es el que más Winrate tiene del juego De momento El breakwin ese El ala feliz O como que se llama Recordad que nuestro ataque básico Pone veneno Ahora hace poco Luego hay un talento Para mejorarlo Ahora nos vamos a poner O veneno no Aunque es muy bueno Pero con este personaje no Nos vamos a poner esto Acumulación De poder Otorga de forma pasiva 8 de poder de habilidad Cada baja de héroe Otorga una bonificación Al 12% Esto se quita cuando muere Pero claro Si la sumamos con una y la otra Y no morimos Aquí este personaje Se convierte en dios Venga Tenía el salto Ahí las ranitas Me gusta mucho en ACW La verdad Además le tengo un cariño especial Porque Algunos que me sigan Mi otro canal Sabrán que con este personaje En diablo 3 Me lo pasé Entero El juego Enterito Ha salido el tributo Ojo El ala feliz Se puede ir por su pasiva Vamos para allá Le tengo un cariño especial Porque me pasé el juego entero En hardcore Hardcore es que si mueres Mueres para siempre Me lo pasé entero En todas las dificultades Con este personaje La expansión también Me gusta mucho en ACW Sinceramente El médico brujo Uy No la he pillado Cuidado No la he pillado Milagro Cuidado Toma Hija puta Protegedme Venga hombre Protegedme Cubrid ese arbusto Please Vale Bien Lo tenemos Vamos para atrás Tenemos la primera Lo hammer Podríamos coger Algún campamento Elige un talento Este talento Es muy bueno Kid Beam Porque te da A todas las habilidades Le da algo A todas Las que tienes Fijaros bien Me lo pongo Y ahora tengo Las arañas Hace un 25 más Dura un 25 más Esto hace Un 25 más De tiempo también Y las ranas estas Un 25 más De explosión de área Y duración del verino Un 25 más O sea Este talento Potencia todas las habilidades Luego están los Los cadáveres estos Que duran O sea Hacen un 50% más de daño Luego están que se levantan También Lo puedes mejorar En fin Me gusta Esta de De Kid Beam Pongo esto aquí Para que me busen Y también Para llevarme La bonificación Esta Como podéis ver El veneno hace poquito Daño de momento Voy a pillar esto Y me voy Ya lo han cogido ¿No? No, todavía no Lo he interrumpido Lo he interrumpido otra vez Ya no puedo más Ya no puedo más Lo he interrumpido dos veces Y he matado al ala feliz Pero bueno Igual lo conseguimos Coger Gracias a que lo hemos interrumpido Y el ala feliz De ese lo hemos matado Me voy a cogerlo, gente Pues sí Mira, ala feliz ya está aquí Nada, nada, nada Ala feliz, tío Ala feliz Vaya nombre Coño ¿Ha muerto otra vez o qué? Ha muerto alguien ahí No sé quién Voy ya, eh Corriendo, corriendo, corriendo Vamos, vamos, vamos Vamos a ese médico brujo ahí Pídale Con su montura Esta montura es de él, eh Especial ahí Se la puede poner cualquier personaje Pero Es la del médico brujo Uff, ya tengo la habilidad Este muere No Vamos Le mato con el veneno Cójalo Lily Uy Uy, que le cojo Ha muerto Carrigan Uy, que le cojo, tú Necesito que alguien me ayude con eso Porque yo lo puedo hacer Pero necesito O sea, yo hago muchísimo Daño, pero lo que no hago Es tanquear Y cuando se van los muros De los zombies Adiós O sea No valgo para nada Pero si me tanquea puntitos ¿Veis? Yo meto ahí el muro Este es el jefe Este es duro, eh Pero bueno Que siempre que lo podemos hacer Ya no Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Si hubiese venido más gente Lo hacíamos antes del tributo Ya no No nos vamos a jugar el tributo Por un jefe Es buena idea Coger el jefe Tenemos dos tributos de ventaja Pero este es el tercero Para nosotros Si lo cogemos Pues Ala, lo he cogido Saco el ulti Oh, me lo han interrumpido ¿Cómo? El enano este ¿Cómo eres tú, no? Algo me ha pasado ahí, eh Me han interrumpido No sé cómo Sácala, sácala Sácala Ahí está Buena, muy buena Puntos Oh, qué buena, coño Muy buena, puntos Ellos se han sacado el jefe No, no, no PUS, PUS, PUS Qué coño, qué coño, qué coño PUS, PUS, PUS Hay que aprovechar la ventaja Tenemos el Cuando coges todo El cuervo este Hacen que las torres no peguen Entonces, claro Cogemos el jefe luego Ahora no Tenemos la Tenemos la maldición Hay que pusear a full Y los bichos enemigos Con un no de vida O sea, vamos Mejor imposible Distinis de Hammerdrinks La verdad es que estamos jugando muy bien Sí, es cierto Estamos jugando muy bien Y estamos protegiendo a Hammer Y todo el rollo Vamos a ver Qué última ventaja nos podemos poner El bloque de hielo es bastante bueno Si me quieren hacer focus Pero suelo quedarme siempre muy detrás Rebobinar está bastante bien también Las ranas Los zombies Se levantan y atacan El sprint Bloque de hielo Por si acaso se me tiran al cuello Porque tened en cuenta Que yo no puedo morir Recordad que llevo esta Pasiva Y esto es muy bueno Adiós Es la puta polla Nacebu La pistola que he liado desde ahí Y los cabrones han vuelto a hacer el jefe La verdad es que los parió Es la puta hostia Nacebu Le he reventado Al Falstar y a la Kerrigan Con el ulti El ulti lo bueno es hacerlo desde lejos Tienes el gigante ese también Que mola Pero es que este hace muchísimo daño Este el daño que tiene es Una cosa Absurda Vamos Este ultimate Y te lo pueden interrumpir Eso si Te lo pueden hacer un montón de cosas Y te hacen un stun Cualquier historia Te lo joden Pero si lo haces Desde atrás de una pared O algo Que no te vean Atrás de tu equipo Y tal Destruyes Destruyes Apañate puntos hijo No Vale Siguiente Daño aumentado contra héroes 200% Del rasgo Nuestro veneno Ahí que está Buena puntos Campeón Vamos puntos Pilla otra Pilla bala Mira bala Mira bala La pillo yo La pillo por detrás Qué puta No hay que lo mate Que no está un tanque ¿Pero qué haces? ¿Qué hace la bala esa? ¿Por qué viene a por mí? Que alguien me ayude El tributo lo podéis coger Hay cuatro muertos Que alguien me ayude aquí Bien Vienen puntos Buena puntos Buena Los espíritus Están de acuerdo Nos reventamos Yo hago muchísimo daño Han destruido Han destruido Nuestro fuerte ¿Qué pasa? Punto No caben Será mejor Que os deis prisa Vamos a esperarnos aquí O viene a por el jefe O viene a por el tributo Punto Coge a uno Yo le meto la trampa Y Y Gigi Punto Píllalo Esta historia Lo está pidiendo Agretor No es tomar Quinto Mierda Ay Dios Qué putadón Pensaba que me libraba De tirar bloque de hielo Lo malo ahora es Que esta pasiva La he perdido ¿Vale? Tenía Seis o siete cargas ¿No? Sí Tenía seis Que es el máximo O sea Un 20% Más de poder Es que es una pasada Lo que hace eso Estamos Ganando Pero Poco O sea No os penséis Llevamos un nivel Solamente de ventaja Somos 18 Y 17 Y ahí Pero porque ellos Están pillando Todos los jefes Los hacemos mal Nosotros A la hora de pillar Los jefes Bueno Mirad el daño Que llevo ya 34k Venga A la punta El pene Hace muchísimo daño Es increíble Lo bueno Es que aunque mueras Se va pillando Vas pillando un poquito ¿Vale? Lo suyo es Normalmente Con Nacebus Y lo haces bien No mueres Y lo haces bien Insisto Este tributo es nuestro Y este es hace también No puedo acercarme más Chicos Voy a coger el tributo No porque no quiero morir Yo ya he tirado Todo lo que tenía que tirar ahí Cojo el tributo Con los bichos Venga Pushear con los bichos O con el jefe Una de dos Da igual Fuerte de esto Deciendo yo Yo tengo mucho daño Tienen que pusear Porque tenemos La maldición Vale ya Siga muerto Coño Yo no sé Ni para qué me voy Tenía que haber Miro la vida antes Yo creo Voy a necesitar un poco de ayuda Para pillar esto Esto para que corra más ¿Vale? La velocidad Y todo el rollo Basta Conseguiré Un tributo Vale lo tengo Vámonos Los espíritus Están de acuerdo Uy 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 Que habéis muerto Oh que buena Que buena Si buena Puntos Pero se ha ido Con el salto Suéltalo aquí Puntos Suéltalo aquí Ahora Tengo que tirar esto Ahora Cuidado A bala Y a que rían Venga Es la polla Este ulti Joder Como me gusta Este personaje Es una bolida Es una bolida Es una bolida En serio Es que me flipa A la torre le metes una paliza Que te pongas todos los combis Y todas las mierdas aquí Te alucinas Estoy muy mal de maná Y morí aquí Cuidado gente Cuidado Porque Sabéis que pasa Que morir aquí en base Es Vamos Es perder la partida Prácticamente Así que Mejor irse Ganar maná Coger campamentos Y volver al ataque Estamos en muy buena posición Para coger otro Otro jefe Por ejemplo Coger campamentos Con este personaje No es muy aconsejable Pero bueno Han ganado Vale Yo estaba viendo Como buceaban Digo Al final la lían Pero bueno Han ganado Pues perfecto Nos lo hemos currado Ha sido una partida Bastante Bastante buena De todos De todos Han jugado Bastante Bastante bien En Acebu Como podéis ver La lía Pardísima A ver si subo De liga Si 43 Vale Vale 200 De jerarquía Es lo que te dan Si ganas Y 60 70 80 90 Dependiendo de como vayas En que liga estés En la liga de héroes Pues te van quitando Si pierdes Siempre te dan 200 Si ganas Y llegará un momento En el que te den 200 si ganas Y 200 si pierdes Incluso te quiten 250 220 Si ganas O sea si pierdes Y te den 200 Si ganas Entonces es ir subiendo Pero si Hay muchísimas ligas Estamos en la 43 De 50 Pues iré subiendo Más partidas Para que vayáis viendo En que liga estoy Y todo el rollo Soy ya a nivel 37 Al 40 Al 40 Pues es el máximo ya Y bueno Aquí tenéis un poco Las estadísticas De la partida Ha estado bastante Bastante bien He muerto un par de veces Con la pasiva esa que tengo No debería de morir Nunca Pero hay veces Que se muere Ya está Lo bueno es que Si consigues tener Las 6 cargas Y todas las pasivas Y toda la pasiva esa Del ritual de vudú Que al final No lo hemos visto Pero supongo que habré pillado Unos 600 de vida 300 de maná Una cosa así Es una cosa escandalosa Por eso digo que te puedes hacer Anacebu tanque Si quieres estar bien Hay algunas Habilidades defensivas Que funcionan muy bien Con el campeón Pero si Ha sido una partida Divertida Y bueno Aquí tenéis a Anacebu Rankeds Y supongo que os gustará El tema de las rankings De este juego Más que las normales Así que Si queréis ver Rankeds Pues ya sabéis Apoyar el vídeo Darle a like Y todo el rollo Si os gusta Porque la verdad Es que los vídeos Es una cosa que yo nunca os pido Lo sabéis de más Que nunca os he pedido un like Pero digo que los vídeos de Hots Como que la gente No le gusta darle like O se ve menos likes O lo que sea Y me da un poco igual Porque a mí los likes Ya sabéis que me da exactamente igual Pero lo que quiero decir es Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado Las rankings Si queréis más rankings Pues apoyarlo con like Y así podré ver Si os ha molado Y seguramente Pues traiga más Si os gusta Así que nada chicos Espero que os haya gustado Nacebu Ranked en Heroes of the Storm Y también Si os gustaría ver otro campeón Pues simplemente tenéis que ponerlo Hasta pronto Chao